Vamos a trabajar la estrategia del coaching en cuanto a clima laboral. ¿Coach es lo mismo que un asesor? No. ¿Coach es lo mismo que un docente? No. La estrategia del coaching es una estrategia que trabaja aquel conocimiento que yo lo tengo aquí. A ver, aquí, pero me cuesta interiorizar. Buscan las estrategias, se buscan las maneras, las formas. Miguel Ángel Cornejo, Tony Mele, David Hitchman, les den una cárter de la desmotivación. Pero si mi actitud es negativa, todo me va a entrar por aquí y yo estoy por acá. Pero depende de cada uno. Evitemos estar pendiente de lo que hace o lo que no dice. El director, el gerente, el jefe, el gobierno, el señor. Si yo quiero mejorar mejor, por mí mismo. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces. Esa vez que quiere, como vuelvo a repetir, reforzar ese conocimiento que tú ya lo tienes, pero quiere potencializarlo para que tú lo interiorices. Si yo quiero mejorar mejor, si sé que es una capacitación más buena, me entrará por acá, me entrará por acá. Pero yo le enseño con mi actitud positiva a mi compañero o a mi compañera, cómo le sea con la capacitación. Lo que tiene que ver, licenciado, conmigo, con mi trabajo, con mi clima laboral. Tengo la ruma de expedientes abajo y estoy hablando acá de PNL. Miren, chicos, tiene mucho que ver porque desde allí parte, parte de alguna manera mi comportamiento como persona nociva o mi comportamiento como persona asertiva. P de programación, tuvimos compañeros. N de neuro, porque esa programación se almacena en mi cerebro, neuro. ¿Y por qué lingüística? Porque al momento que yo utilizo mi programación, utilizo mi lenguaje. Mis palabras, muy bien, señor. Mis palabras. Soy como esa ranta que está ahí, que necesita una programación para que pueda funcionar. Tiene un CPU. Si no, no funciona. ¿Verdad? Pero, ¿qué hace, chicos? Que ese laptop o una computadora o esa programación o las diferentes programaciones la vuelva lenta, se vuelva lenta, se vuelva nociva, se vuelva aislada. E incluso el ingreso pues se ve, pum, se contagia. Porque los nocivos salgan, ¿no? ¿Qué es? El virus. Virus, ¿no? El más fuerte, ¿cuál es, señor? El más fuerte de los virus. El royano, ¿no? El gusano, que le dicen. Su gusano ha sido eliminado. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, para que entiendan ese punto de la PNL, muchas veces mi programación, mi CPU, como persona, como padre, como madre de familia, tiene también acá un royano. Un virus que hace que al momento que yo utilice mi comunicación solamente lo haga, ¿sabes para qué? Para criticar. Para criticar, para mediar, para mediar, para molestar, para herir, para ir en contra de la integridad de nuestros hombres. Para eso solamente yo utilizo mi comunicación. Esta comunicación se muera en dos aspectos. ¿Verdad? 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 para conmigo mismo, tengo un sentimiento de cariño ¿cómo yo voy a respetar a mis hijos, a mis compañeros si yo como persona no lo respeto? esto es un sentimiento básicamente de ser dignos de cariño y de respeto ¿qué es ser digno? ¿quién es una persona que es digno? ¿qué es ser digno? merecerlo merecer algo ¿qué quiere decir? si quieres que te respete gana, te respeto si no, no exijas algo que tú no estás dando entonces, vamos a trabajar esta palabrita que chata el autostí ¿qué es el autostí? que baila derecho en piso nuevo ¿ves? a ver chicos yo tengo 20 años aquí y tú eres nuevo ¿qué me vas a enseñar conmigo? a ver chicos se convierte en un sentimiento nocivo ella es practicante que pague derecho de piso a mí nadie me enseñó ¿por qué le voy a enseñar a él? se convierte en egocentrismo ¿por qué el clima laboral chicos va de la mano con la calidad humana? ¿saben por qué? porque si bien es cierto yo voy a tener un currículo de este tamaño una maestría un potlar un piardín soy lo máximo pero si me tienes que saludar como dijo el señor no me sirve absolutamente de nada ¿por qué? porque mis actitudes dejan mucho que desear si me considero un profesional entre comillas entonces tengo que demostrarlo a través de mis actitudes este sentimiento que es la famosa autoestima tiene una filosofía de vida todos sin excepción alguna compartimos esta filosofía de vida día a día en cada actividad que podamos realizar como padre padre de familia no aprendes a quererte amarte y a valorarte ¿cómo pretendes querer amar y valorar las personas? lo dije en el inicio ¿se puede dar algo que no se tiene? es imposible no se puede y hay un precepto un poco más complicado de entender si yo no me quiero si yo no me amo si yo no me valoro ¿cómo puedo permitir el amor de otros hacia mí? y aquí en este grupo de personas que carecen de ese sentimiento de ser dignos de cariño se encuentran aquellos o aquellas que quizás ustedes pueden conocer en su día a día en su casa o algún conocido que tiene manifestaciones como estas quizás nadie me quiere nadie me comprende nadie me ayuda nadie me apoya todo yo todo yo todo yo personas que se quejan de todo pero hay que les va en la vida incluso les encanta dedicar les encanta ver lo negativo de los demás pero cuando alguien les dice algo uy ¿no? ya te quieren ver no de nuevo me paga el derecho de pie es muy diferente una persona enérgica a una persona agresiva una persona agresiva es la manifestación la crucifera tinta humilla te ve un usuario y te dice ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo te voy a esperar? ya pues de polo a polo ¿ok? es una persona de alguna manera que denota agresividad sí o sí así nos puede acertar porque uno puede decir no señorita yo soy enérgico mentira una persona enérgica su palabra su mismo palabra lo dice transmite energía aquella que entra a una habitación y dice buenos días juventud ¿cómo están? ¿qué han hecho? ¿cómo les ha ido? transmite energía sin embargo una persona agresiva no le va a importar si estás con tu compañero con tus hijos con tu esposa va a gritar va a humillar ni va a ir en contra de la eternidad de las personas ¿ok? entonces el sentimiento de ser dignos de cariño me dice que me tengo que amar y valorar para poder amar y valorar a los demás ¿cómo te sientes como persona? ¿cómo te sientes como trabajador? ¿te consideras una persona sin cosa? ¿qué es lo que pasa? en los términos generales ¿qué se pierde? el respeto ¿por qué me gusta tirar la piedra y estudiar la mano? ¿qué pierde? el respeto ¿por qué me lavo las manos como con su filante si le echo la culpa? la compañera ¿qué se pierde? el respeto el respeto es una base es un cimiento es un soporte son como las columnas en esta habitación es como papá o mamá en la familia es un pilar una base un soporte para cada relación internacional interlaboral e interfamilia en los tres aspectos fundamentales de la vida el respeto es fundamental ¿qué pasa cuando el respeto se pierde en casa? recuerden conmigo ¿qué pasa cuando el respeto se pierde en casa? participen ¿cómo se vuelve la convivencia? maravillas desagradable equidad honradez honradez igualdad no importa si es practicante que has nombrado o contratado igualdad recuerda que tú en algún momento también fuiste nuevo recuerda como dije anteriormente el secreto de la inteligencia emocional o el primer paso es la empatía hay gente tanta gente que le cuesta ponerse en el zapato de la otra persona todos hemos nacido con el espejo empático todos todos pero hay algunos que tienen una coraza a ver chicos miren que a mí no miren la hoja hay algunos que tienen una coraza y de alguna manera les cuesta decir discúlpame no fue tu padre no fue tu padre discúlpame yo me equivoqué personas que creemos que pedir disculpas nos hacen inferiores ¿yo cómo le voy a pedir disculpas a un caso? jamás nos hace inferiores pero sin embargo no 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 entendemos que pedir disculpas ingrandece ingrandece a la persona ¿quién no tiene el estorbo empático chicos? todos y se lo piden nos hace un ejemplito imagínense que están por la calle y yo sé que les ha costado hay un bebito que está cargado la mamá está acá y el bebito está así y los bebés generalmente ¿qué hacen? sonríen el bebé te sonríe ¿y tú qué haces? porque tienes el estado y le devuelves la sonrisa ¿verdad? estás con un compañero al lado y tu compañero es eso ese es el secreto de ejemplar tus actitudes tus cualidades tus fortalezas la forma cómo te paras cómo te sientas cómo sonríes cómo te expresas de los demás incluso cómo te vistes cómo miras porque hemos dicho que nuestro cuerpo también habla tu higiene personal todo eso engloba lo que es respeto si quieres que te respeten aprende a respetar no exijas algo que estás tratando a ver chicos por favor pues a ese el primer a los chicos les encantaba coleccionar a recibió un consejo feliz dos pichones de alcohol dos avecillas las reciben las colocan en su huerta en un árbol sobre una rama este emperador contento porque amaba a las aves todos los días iba y observaba a sus aves en su huerta para sorpresa de este emperador conforme iban pasando los días una de estas dos aves aprendió a comer y a volar por su sola pero la otra ave no sería sujeta de la rama atada a su rama abrazada a su rama y no había quien la pueda este emperador preocupado teniendo que su ave falleciera mandó con los pareditos comunicados en todo su reino que decía se busca persona que haga volar mi pichón de halcón yo le daré una bolsa con treinta muñeras de oro tierras para él y su es de todas partes vinieron magos enfermeros brujos hechiceros que irlo a hacer volar esa ave para ganarse el motivo pero nadie pudo que había que el pico que había un remato y le metían hierbas pero la vez seguían andada a su lado este emperador ya prácticamente estaba resignado a que su ave en cualquier momento iba a morir prácticamente resignado pasaron dos días y baja un campesino si mirara un endigo a un indigente desaseado descalzo se acerca al emperador lo saluda y le pide también que él quiere hacer el intento de hacer volar esta ave este emperador desconfiado porque decía ni los mejores magos han hecho que mi ave volara ahora tú vas a venir a hacerlo pero le dice ven este campesino descalzo se va convencido de que sí o sí iba a hacer volar esta ave y se da cuenta de algo extraordinario que al posado del árbol donde estaba el ave había un hacha un machete lo primero que hizo fue coger el hacha y ¡SAN! cortar la rama no le cortó el cuello le cortó la rama ¿qué creen ustedes que pasó con esta ave? ¿voló o no voló? voló voló perfecto muy bien voló la pregunta es ¿por qué voló? ¿reacción dijeron por allá? por no caerse se le creó una necesidad necesidad natural una naturaleza una historia o porque tal vez esta acción de cortar la rama este hachazo que recibió esta ave fue ese estímulo ese empujoncito ese susto que necesitaba que le hacía falta para darse cuenta que tenía alas y que tenía la capacidad de poder volar gracias a ese estímulo esta ave estira sus alas y descubre tengo alas tengo la capacidad de poder volar y si comparamos esta historia en nuestras vidas ¿qué hubiera pasado si esta ave no recibía ese estímulo? moría moría sin saber o sin conocer que tenía la capacidad de poder volar si comparamos esta historia en nuestras vidas chicos ¿cuántos de nosotros somos como el ave que vamos por la vida cojeando pero no porque tenga un experimento físico a ver chicos no porque tenga un experimento físico sino que lo hace de desconfianza de sí mismos miedos temores miedos temores y creemos que no tenemos la capacidad toda la capacidad de poder afrontar cualquier desafío que la vida no pueda presentar y eso chicos debe ser un reto para mí y también un clima en mi ocasiones y en nuestras amas que es fundamental en mi segundo hogar si tú sientes que hay un clima nocivo no te quejes actúa ¿qué haces para mejorar? si viene que llame para ser nunca es sable insiste 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 porque siempre se le hemos mal ¿dónde habrá estudiado a ese chico? no le digas nada no sabe ni dónde está parado canjeó su título por tres chapitas no sabe nada ¿qué genero? si estoy hablando que estímulo es el termómetro de miedo de inseguridad ¿acaso no haces nada bien? que sea la última vez que tienes suerte de trabajar aquí porque en otro lado es así como vas no te vas a dar trabajo no es mi problema para eso se te paga así se han hecho siempre las cosas frases nocivas que en lugar de fortalecer confianza en tu equipo de trabajo minimiza y devuelve un ciclo y todo eso chicos depende de la manera como yo no lo expreso ok entonces ¿qué tenemos de siete? comiendo el ejemplo número uno lo hiciste bien que no puedes disfrutar ok y después que yo cuente cinco vamos a hacer lo siguiente si yo digo cabeza con mis dos manos voy a coger la cabeza de mi compañero y mi compañero de manera simultánea mi cabeza y así cada una de las partes del cuerpo que yo voy a coger mirense ustedes denle la mano a su amigo no le den el ojo no más no importa chicas con chicos cuento hasta cinco y ya saben hagan que su amigo o amiga se ría como sea uno mire a su amigo dos mirense tres mira a su amigo no me mire a mí sonría cuatro cinco muy bien comienzan las órdenes son rápidas cabeza hombros codos cintura rodillas nariz orejas mano sonrío no me mire a mí sonrío no me mire a mí sonrío